A veces vivimos apurando horas, corriendo de un día a otro, repitiendo tareas e intentando sacar jugo a todo lo que hacemos. Y a veces sentimos que no hemos dejado de correr desde hace mucho tiempo. A veces nos preguntamos cuál es el fin de tanto estrés y esfuerzo. Sé que todos en la vida tenemos metas, sueños por cumplir que no pueden esperar y que no alcanzaremos por arte de magia. Pero a veces hay que invertir tanto tiempo y esfuerzo que la vida se escapa de no ser correr de un lugar a otro para poder lograr lo que queremos. A veces las personas dicen que la vida es corta y están errados, porque la vida no es corta, solo tenemos que hacer mucho más, tenemos que hacer más cosas. Vive cada día como si el último de tu vida. Aprovecha cada segundo, cada minuto, cada hora. Debemos arriesgarnos más, aprovechar las cosas. Porque nada va a regresar. Porque nada es eterno. Cl Amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!